Hola yo soy la mujer de seguridad pero puedes llamarme Candy. Tengo un producto muy especial que todo el mundo necesita. Cada casa y negocio debe tener uno de estos. Es el EcoFlow Delta Max 2. Es muy poderoso y puede encargar 99% de los electrodomésticos en la casa. Investigar por su mismo. Haga en el enlace acompañado con este video. Hasta pronto.